de la tarde, la, digamos, la charla inaugural con el grupo Chatarra de la Mancha y con Canberra, y a las siete de la noche tendremos cuentería desde México. Listo, muy bien, para que no nos lo perdamos. Bien pueda, profe. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, digamos, en este momento, en este siglo veintiuno, la comunicación y las redes sociales, un poco muy cercano a los jóvenes, un poco más distante para nosotros, pero también nos hemos tenido que venir formando en este tema. Comunicación y redes sociales, bueno, hablemos entonces de qué es la comunicación. La comunicación es, digamos, un acto supremamente necesario en lo que tiene que ver con nosotros como seres humanos. Hablamos de comunicación frente a otros seres vivos, en lo que yo no estoy muy de acuerdo. Yo considero que los otros seres vivos están conectados, digamos, que tiene que ver un poquito con lo de las redes sociales. Estamos conectados, pero estamos incomunicados casi. O sea, tenemos relaciones con gente muy distante, pero casi que estamos distanciándonos de lo más cercano. Y pasa lo mismo, digamos, con los seres vivos. Hay expresiones a través de los cuales ellos se conectan. Pero como no tienen un lenguaje como tal, un código como tal, no podríamos hablar exactamente de comunicación. Porque, digamos que, si nosotros los seres humanos nos comunicamos a través de un código y tenemos que, digamos, mira, por ejemplo, dentro del proceso de la comunicación es muy importante la retroalimentación. Si no existe la retroalimentación, no podemos hablar de una comunicación propiamente dicha. Estaríamos más enfrentándonos a los más media, a los medios masivos de comunicación, que en realidad deberían llamarse medios de información, porque generalmente nosotros hacemos el rol pasivo de receptores. No nos podemos casi nunca interactuar de manera directa y no hay esa función de retroalimentación. Acá está el esquema. Yo creo que el esquema nos va a permitir evidenciar lo que les estoy diciendo. Entonces, el esquema tradicional es un emisor, un receptor, el código que les estoy diciendo precisamente que es el lenguaje. Hay que conocer el código para podernos comunicar. Si no conocemos el código, no hay decodificación. Si no hay decodificación, no hay retroalimentación. Quiere decir que estos roles, emisor y receptor, no cambiarían. Entonces, hay un canal y hay un contexto. Para esto también el lenguaje, estamos hablando del lenguaje, tiene una función para cada, digamos, elemento. Si hablamos de la función fáctica, estamos hablando del canal. Entonces, estamos comprobando, lo decía ahorita en la charla anterior, estamos comprobando si la otra persona me está escuchando. Muy común, en las redes sociales muy común cuando están hablando por celular. ¿Me escucha? ¿Sí me oye? ¿Estamos bien? ¿Me está escuchando? Entonces, esa se llama la función fáctica del lenguaje. Corroborar si el canal está bien. Para la función, el mensaje, la función poética. Es donde nos preocupamos por el mensaje, por elaborar un buen mensaje. Para el código, la función metalingüística, o sea, el lenguaje expresándose a través de sí mismo, o el lenguaje reflexionando sobre sí mismo. Y bueno, y está el contexto que es, digamos, en este contexto, por ejemplo, ahorita estamos hablando un poquito también de las TINOS. Estamos comunicando a través de la virtualidad, a través de la distancia. Y entonces, estamos ya metiéndonos como en el tema de las redes sociales. Bueno. Acá están cada uno de los elementos. Digamos quién es el emisor, es quien recibe el mensaje. El código es lo que transmitimos, lo que va de emisor a receptor. El canal es el medio a través del cual, en este momento, ¿cuáles canales tenemos? Estamos haciéndolo a través de la televisión. Lo podríamos hacer a través de la radio, de las redes sociales y también de la voz. Cuando estamos, por ejemplo, en una clase presencial, el canal es nuestra voz. Son las ondas sonoras que estamos transmitiendo para que le lleguen a los demás. Pero, el receptor es quien recibe, pero hay una cosa importante que no estaba en el esquema anterior que quiero aclararla y es, por ejemplo, el ruido. Entonces, en la comunicación existen dos clases de ruido. Un ruido que es externo, que, por ejemplo, estemos reunidos y pase un carro o pase un motor y entonces nos interrumpa un poco la comunicación. Pero hay un ruido interno que es ya con el código. Ejemplo, si yo hablo español y la otra persona habla inglés, difícilmente nos vamos a poder comunicar, difícilmente yo voy a poder decodificar el mensaje. Pero también no necesariamente tenemos que ir hasta el idioma. Podemos quedarnos acá en el idioma que usamos. Hay palabras. Por ejemplo, si yo les dijera cuál es la posición epistemológica del mensaje bíblico, tal vez muchas personas entrarían en un ruido si no conocen qué significa epistemología. Entonces, de eso es que se trata el ruido. Y la decodificación es ese proceso a través del cual podemos decodificar el mensaje para responder, para dar una respuesta. Y ahí estamos entonces haciendo el ejercicio de la comunicación. Bueno, entonces, cuando hablaba de la comunicación entre nosotros los seres humanos y los otros seres vivos, hablaba de la expresión. Y es que yo creo que lo que pasa con los otros seres vivos, lo que pasa, por ejemplo, con el perrito es que ellos nos pueden expresar a través de gestos, a través de movimientos, a través de sonidos guturales, pero no nos pueden comunicar efectivamente el mensaje o lo que nos quieren decir. No nos pueden decir yo tengo hambre, no nos pueden decir yo tengo frío, no nos pueden decir estoy triste, no nos pueden decir estoy feliz, pero nosotros lo podemos, digamos, interpretar a través del lenguaje que es la capacidad de expresar, la capacidad de usar esos, bueno. La comunicación tiene mucha manera, también lo está en la charla, en el videoclip que vimos, también nos estaban hablando de esas maneras de comunicarnos. Hay tres maneras de comunicarnos. O somos pasivos, o sea, que tenemos el deseo de decir algo, pero no lo decimos, o somos agresivos, y eso que queremos decir entonces lo decimos de una manera fuerte, casi que lo gritamos y casi que herimos a la otra persona con la que estamos comunicándonos. Y está el proceso que deberíamos usar siempre, que es el asertivo, cuando yo no me quedo callado, reclamo lo que quiero, donde creo que me están vulnerando algo y simplemente de buena manera lo hago saber. Ejemplo, digamos que hay un problema en el restaurante con una sopa o con algo, bueno, puedo hacer las tres cosas, me retiro y no digo nada y dejo la sopa ahí por decir algo, o violentamente expreso delante de todo el mundo, hago un escándalo, pongo en ridículo a ese cocinero, a esa mesera o a ese restaurante, o simplemente muy tranquilamente, mire, está pasando esto con esto, me hace el favor, me cambia la sopa, es tan amable, entonces sería como la manera correcta de comunicarnos. Es a donde deberíamos llegar todos. Bueno, vamos ya al tema un poquito más, la esencia del tema hoy que son las redes sociales. Nos revolucionaron, sí, totalmente las redes sociales han revolucionado la comunicación, para bien o para mal. De todos modos son un recurso muy importante, supremamente, importante, pero también encontramos en ellos ventajas y desventajas. Veamos, por ejemplo, esta estadística. Un 95% de la población mundial usa internet, 95%. Se supone que el otro 5% son los niños menores de 5 años porque no pueden todavía tener un dispositivo. O sea, que estamos hablando de que, de maneras distintas, digamos, con bandas distintas, con dispositivos distintos, pero de alguna manera todos tenemos que ver con la conexión en internet. ¿Qué es una red social? Pues una red social es simplemente, digamos, donde un grupo, una sociedad humana expresa sus gustos, inclusive, digamos que también hay mucho que ver con el marketing, con las empresas, las empresas están usando supremamente las redes sociales, se convirtieron en una alternativa, digamos, económica también. Y, digamos, cuando hablaba ahorita el otro compañero Santiago sobre el empleo, sobre las oportunidades, digamos que las redes sociales también se están convirtiendo en una fuente de ingresos para muchos jóvenes o para mucha gente que ha usado, digamos, el YouTube o todas estas redes que están, a través de la influencia, están generando dinero. Bueno, los seres humanos por naturaleza son sociables, ya que al ser una criatura individual, esto es muy importante, miren que tiene que ver con lo que les estaba hablando de la codificación y del código. Aquí habla de criatura, cuando nos habla de criatura, nos está diciendo que no nos está tomando el concepto religioso, sino el concepto científico, somos simplemente una criatura. Pero si lo estuviéramos mirando desde el concepto religioso, nos estaría diciendo una criatura, criatura porque nos estaría hablando de creación y nos estaría diciendo que somos creados por un dios. Bueno, en las redes sociales también se da un poco la autonomía, se da un poco la libertad en cierta medida, pero eso lo vamos a mirar un poquito más con unos videitos que les trajo. Las redes sociales donde todo se publica, bueno, vamos a mirar cómo esto es. Bueno, es un paradigma entre el bien y el mal, tiene bondades, muchas bondades. Digamos que nosotros como maestros, sabemos que las redes sociales se nos presentan como una alternativa maravillosa, quienes nos ha costado mucho trabajo hacerlo, pero luego de hacerlo, luego de uno empezar a entender ese lenguaje, uno entiende que se le facilita el proceso, es más fácil llegar a los jóvenes y se nos convierte en una herramienta totalmente importantísima para nosotros. Bueno, es una nueva necesidad. Digamos que sí, es una, en una sociedad del consumo como la nuestra, donde no solamente las necesidades naturales han quedado como a un lado y estamos viviendo ya un proceso de consumo de necesidades que se nos crean y que las redes sociales sí que hacen perfectamente este trabajo, sí que nos interiorizan, digamos, un artículo y sobre todo en la población más fácil que son los jóvenes y los niños. Los niños ven un comercial, se lo interiorizan y le forman la pataleta a sus papás hasta que hacen que el papá consuma ese producto. Yo creo que también son estrategias de marketing. Sí, mira, los jóvenes son la población más fácil de atrapar. Estoy yendo un poquito rápido porque quiero que podamos, digamos, como aprovechar el tiempo. Acá vamos a ver el primer video. Este video se llama la importancia de las comunicaciones. Vamos a verlo. Yo creo que lo vamos a tener que hacer desde el máster para... ¿Qué tal? Me pregunto, ¿cuál es el tiempo que estás invirtiendo en tu móvil? El tiempo que dedicas a Facebook, Instagram, Twitter y un mundo de redes sociales que existen. Es verdad que el Internet ha llegado a mejorar nuestra vida en comunicación, información, etc. Es decir, somos seres que se acostumbran, seres dependientes de algo. Hace años éramos felices cuando apenas descubríamos MySpace, Metro Vlog, YouTube, etc. Pues la curiosidad de algo nuevo siempre te emocionará. Pero en... ¿Qué nos hemos convertido? ¿Cuáles consecuencias han traído las redes sociales a nuestra vida? Quédate conmigo, pues te traigo 5 consecuencias que las redes sociales han creado en ti. Número 5 Nos hacen egocéntricos y falsos. Egocentrismo, en pocas palabras inseguridad, porque ahora tu vida está sujeta a los likes. Y sí, hay personas a las cuales su ánimo depende de los likes, hemos llegado a ese extremo. Pero en el fondo de todo solo hay un sentimiento de querer ser aceptos por los demás. Las fotos, las publicaciones, los estados, todo eso es parte de tu vida. Como si estuviéramos compitiendo a ver quién publica más o tiene más likes. Cuando la mera verdad casi todo es falso, es decir, puedes sonreír para una foto, puedes publicar tu mejor frase, puedes poner mil estados presumiendo tu vida exitosa, pero nada de eso asegura que la sonrisa sea real, que tu publicación sea verdadera, que tu estado sea tu realidad. Simplemente eres tú tratando de llamar la atención en una vida virtual, la cual muchas veces no es como la pintan, porque una foto exponiendo felicidad la puedes publicar por tiempo indefinido, pero la felicidad pudo durar solo el minuto cuando la tomaste. Número 4 Te hacen insensible Ya lo viste todo, absolutamente todo. En el mundo del internet estamos expuestos a videos, imágenes, comentarios, a cosas sin censura, así que eso crea una insensibilidad en nuestras emociones. Nuestra mente se ha acostumbrado a ver los casos más perturbadores, los videos más denigrantes, las ideas más locas y raras, así que ya todo es normal para nosotros, bueno, casi todo. Lo que antes era un momento impresionante al verlo en vivo, ya no causa la más mínima emoción en nosotros, porque ya lo vimos en un video. Por otro lado, ya no visitamos zoológicos, circos, centros de creativos por la mismísima razón, preferimos verlo en video. Recuerdo hace algunos años, el video de la muerte un emo, o por otro lado, un video inspirador nos creaba emociones, emociones que para nosotros eran nuevas, pero todo esto se fue perdiendo, pues las redes sociales nos han insensibilizado a casi todo, ya nada es un tabú. Número 3 Consumen mucho de tu tiempo La ociosidad es la madre de todos los males, creo que nuestra navegación por las redes sociales empezó con un tiempo de ociosidad y poco a poco fue empezando a consumir más y más nuestro tiempo. Dime tú qué es lo primero que ves al despertar o lo último que ves al dormir es tu móvil, 10 de cada 10 lo hacen. Bueno, eso es exageración mía, perdonen. Siguiendo con el tema te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo estás pasando frente de esa pantalla? Tiempo que puedes usar en algo de provecho, no sé, un pasatiempo edificante, algo que produzca beneficio a tu vida. La verdad es que si los milenial o pos milenial o la generación que seas está perdiendo mucho tiempo en su celular y recuerda que el tiempo no es un recurso que se pueda renovar. Cuanto menos piensas has perdido momentos importantes, fechas memorables y solo por estar enfrente de esa pantalla que ve tu cara tal vez más que tus seres queridos. Otro dato es que esta generación duerme menos. Me imagino que ya sabes por qué. Número 2 Te hacen asocial Es irónico que las redes sociales te hagan asocial porque son redes sociales, es decir, incitan a socializar, a relacionarte, a crear amistades, contactos para eso fueron creadas pero ¿por qué rayos te hacen asocial? La tecnología que prometió unirnos nos está separando. Bueno, es cierto que cada vez duras más tiempo de cara al celular y por estar ahí tal vez te estás perdiendo de una buena conversación con tus padres, abuelos, yo que sé, preferimos platicar con nuestros amigos por medio de una pantalla cuando antes solíamos estar en una reunión calurosa, no solo de palabras y textos sino de emociones, intimidad, sonrisas reales no de emoticones. Es verdad que te conectan con aquellos que están lejos de ti pero te desconectan de los que están cerca de ti, poco a poco perdemos el contacto personal y damos pasos gigantes al contacto virtual que no es nada bueno porque somos humanos y necesitamos estar con personas, no es bueno que estemos solos porque el ser asocial nos puede llevar a consecuencias nada buenas pero ese es otro tema Número 1 Te hacen sentirte menos Antes éramos felices con nuestro estatus social, forma de ser o físico pero hay algo que ha sucedido entendemos que en las redes sociales es muy común saber prácticamente todo sobre nuestros conocidos o aquella persona que tenemos como amigo pero ni conocemos y cuando digo todo esto no es exageración las redes sociales se envuelven tu mente crean otra realidad en ti esta realidad está sujeta a las publicaciones que vemos a diario es decir ves a tu amigo viajando sabes del nuevo matrimonio de tus conocidos el nuevo coche de alguien la vida exitosa de esa persona que ni conoces y tú acostado en tu cama solo llenando tu mente de información tal vez falsa porque puedes ver sonrisas en fotos pero eso no significa felicidad y tú sintiéndote mal por no estar viviendo algo extraordinario simplemente las redes sociales pueden bajar el autoestima de alguien con emociones débiles y es todo por mi parte suscríbete al canal caudal y espérame pronto que te estaré trayendo más videos interesantes y es todo por mi parte de la gente que te estaré trayendo y es todo por mi parte que te estaré trayendo Gracias. 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 Bueno, entonces continuamos con este tema de hoy, que es cómo nos comunicamos, especialmente a partir de esas redes sociales, que para muchos habrán crecido con ellas, pero en realidad para nosotros son nuevas y en la historia de la humanidad son bastante nuevas. Entonces, tienen muchas ventajas, también tienen muchas desventajas. Entonces, continuemos con el profe Johan, que nos siga contando acerca del tema. Listo. Entonces, una cosa muy importante también es cómo estamos usando nuestro perfil. Digamos que hay gente que sube fotos que no deberían, pero lo hacen para tener seguidores. Pero entonces, la idea es la siguiente. Estamos descuidando mucho la ortografía en el tema de la comunicación. No nos preocupa la ortografía y realmente una buena foto, una buena biografía, pero de pronto la ortografía y termina liquidando ese perfil o las expectativas. Y qué amigos tenemos. Ese es un cuidado muy importante, sobre todo para los jóvenes. Y es una cosa con la que hay que tener mucho cuidado. Qué amigos tenemos en esas redes sociales y qué fotos subimos a esas redes sociales, porque esas fotos, pues mucha gente no las, digamos, o asegura o privatiza. Entonces, cualquiera puede hacer con ellos lo que quiera. Entonces, mucho cuidado con la ortografía. Es una petición ya desde el lenguaje, de esa necesidad que tenemos de volver a cuidar nuestro lenguaje, de comunicar mejor nuestras ideas. Y ojo con estos amigos que tenemos, porque como lo digo, los jóvenes son los que están más expuestos a las redes sociales, los que están más en contacto con ellas. Entonces, lo que ya prácticamente se están volviendo adictos, muchos, muchos de nuestros jóvenes se están volviendo adictos a las redes sociales y a la Internet. El amor. Inclusive, el amor también cambió y se transformó. Los amores iPhone, los amores a través de la red, los amores a través de la Internet. Nos ha cambiado, digamos, esas otras expresiones anteriores, como lo decía el profesor Robinson. Es que esto es muy nuevo para nosotros, esto definitivamente es nuevo y no asimilamos el lenguaje tan fácilmente. Pero, digamos que recordamos cómo era el amor antes y ahora es a través de emoticones, a través de, digamos, de expresiones. Entonces, a veces, yo diría, eso es también muchas veces. Entonces, hasta el amor ha sufrido las consecuencias de estas redes sociales. Bueno, digamos que la Internet estamos, digamos que ya casi, se supone que ya casi toda la información está digitalizada. Que casi todo lo podemos encontrar a través de las plataformas de Google, que mejor dicho, lo que uno quiera saber y conocer. Por eso hablamos hoy, pero miren la reflexión que habría que hacer acá. Digamos, el papel del maestro en este momento de la virtualidad cuando la información está a la orden del día. Cuando lo que nosotros queramos saber, ahí está. El problema es que no sabemos todavía manejar la información. Que usamos a veces plataformas que no garantizan certeza ni objetividad de la información. Y entonces, el maestro sigue cobrando una vida, digamos, sigue cobrando una importancia para orientar y para, digamos, guiar también esos contenidos que deberíamos aprovechar. Porque realmente hay un contenido que es muy importante. Veamos entonces este video que nos muestra un poquito lo que les decía del cuidado que hay que tener con la información que tomamos de las redes sociales. Bueno, no puedes poner noticias si no tienes ninguna. ¡Pero qué buena idea! ¡Voy a inventar noticias! ¡Ay! Al menos quítate la medalla del Pulitzer cuando digas eso. Eso. El señor X dice que el inglés y el alemán son el mismo idioma. ¡Qué sorpresa! ¿Controla nuestras mentes con vacunas para la gripe? ¡Lo sabía! Ven niños, ¿entiendes por qué no creemos en la vacunación? ¡Mamá! ¡Sí! ¡Mamá! Bueno, entonces vemos el cuidado y que necesitamos tener con esa información. He tomado los Simpsons que también se han convertido como en un referente en este siglo XXI con unas, digamos, que a través de ellos se hacen unas críticas muy profundas. Pero también hay que tener mucho cuidado con la manera como las tomamos. Es que el problema no es, digamos, la información como nos la presentan, sino si estamos preparados y formados para recibir esa información. Aquí hay otra pregunta importante también, profe Robinson, ¿quién domina a quién? ¿El hombre o la máquina? Esa es otra reflexión que tenemos que hacernos hoy en día. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Hemos creado máquinas para nuestro beneficio o hemos creado máquinas y, digamos, estos dispositivos para que nos dominen a nosotros? ¿Cómo romper esa relación? Ahí es, eso es lo que les decía, que casi toda la información está digitalizada en cualquier formato. Y según un estudio publicado en el 2010, el 95% de toda la información existe, que existe en el planeta, el 95%, estamos hablando de unas cifras muy grandes. Está actualizado y en su mayor parte accesible en Internet y en otras redes informáticas. O sea, vuelvo y repito, tener tanta información, ¿cuánto desearíamos nosotros hace algunos años haber tenido la facilidad que tienen los jóvenes de hoy en día para encontrar la información que requieren? Nosotros debíamos ir a bibliotecas, prestar el libro, no existía la fotocopiadora, por lo menos en mi tiempo no existía la fotocopiadora. Entonces, tocaba escribir y hasta que, digamos, se cumplía el horario de la biblioteca, si alcanzábamos a sacar todo lo que íbamos a sacar, todo era mano, después llevárnoslo y transcribirlo bien en el cuaderno para podérselo presentar al profesor, porque no podríamos presentar esos apuntes de esa manera. Entonces, miren cómo, digamos, las redes sociales definitivamente son una oportunidad, una gran oportunidad, pero que también hay que saberla conducir y hay que saberla orientar. ¿Quién está manejando, entonces, el hombre a la máquina o la máquina al hombre? Esa es una pregunta importante, nos estamos dejando llevar por esos dispositivos. Es que miren que hoy en día, usted le puede quitar a un niño o a un joven cualquier cosa menos el celular. Si se les quita el celular, como decían anteriormente en el video que vimos, si ya no puede estar conectado, si no puede estar recibiendo esos likes, si no puede estar en contacto con esas redes sociales, siente que no existe. Y es muy triste, porque entonces estamos dándole más importancia a algo que es efímero y banal sobre lo que realmente somos nosotros y la esencia de nosotros como seres humanos. ¿Cuántas horas al día pasa en las redes sociales? Ese sería uno de los retos para el día de hoy. Que empecemos a reflexionar acerca de este tema que dice el profesor Robinson, que podemos mirar cuántas horas llevamos en el internet, que hay una estadística. Entonces, si no lo hemos hecho, si inconscientemente estamos pasando mucho tiempo y ni siquiera nos hemos dado cuenta, vamos a revisar entonces esas estadísticas y vamos a mirar y a pensar cuánto tiempo estamos pasando en las redes sociales y qué tan beneficioso es realmente para nosotros. Mire que nos comentaba un video anterior, mientras otros están triunfando, mientras otros están realizándose en la vida, están construyendo su vida, nosotros únicamente tal vez estemos acostados en la cama mirando lo que están haciendo los otros. O sea, en lugar de convertirnos en protagonistas de nuestro momento histórico, en lugar de convertirnos en protagonistas de nosotros mismos y constructores de nuestra propia, digamos, de nuestro futuro, tal vez estamos dejando que el tiempo se nos vaya solamente en una ensoñación de ídolos, quizás ídolos falsos, como les decían, porque aparentemente tienen una vida feliz, pero no conocemos la realidad y el trasfondo de esas vidas que nosotros tal vez seguimos, porque hoy en día como que se aumenta todavía más el tema de la idolatría o de la ensoñación o de la idealización de esos amores platónicos o esas cosas platónicas que no están aterrizadas realmente en lo que está pasando en la vida que estamos llevando. Bueno, miren que también, a pesar de que aquí hablamos de que hay diferencias, pero en los entornos familiares e incluyendo los entornos rurales, ya están teniendo acceso a Internet. Así sea diferencia, así hay una diferencia entre la conexión, pero digamos que hay una diferencia en el ancho de la banda o en la eficiencia del precio del servicio, pero estamos ya con esa estadística, 95% de la humanidad está conectada ya a las redes sociales. Definitivamente es un tema que llegó para quedarse y que tendremos que seguir conociendo. Bueno, conectados pero incomunicados, lo que les decía un poco. O sea, tal vez haya que mirar con más detenimiento, tal vez haya que ser un poco más juicioso en la reflexión y tal vez no sea cierto del todo que estamos teniendo amigos imaginarios que volvimos a ese momento psicológico de nuestra vida en que nos inventábamos amiguitos para jugar cuando éramos niños, para no sentirnos solos y para también recrear nuestra propia existencia. Pero hoy en día de alguna manera con la cantidad de amigos que pueda tener una persona en la virtualidad también se convierte en una especie de amigos ficcionales, que no son realmente amigos, que son amigos imaginarios. Entonces, se están dando esas relaciones utópicas, digamos fantásticas de considerar que tengo muchos amigos porque la página me dice que tengo dos mil, tres mil amigos, pero en realidad son amigos ficcionales. Pero, ¿y en dónde quedan las amistades? Entonces, decía el profesor Robinson, lo que pasa es que también las redes sociales nos dan la oportunidad de poder tener contacto con amigos, digamos de manera más permanente, quizá más que antes y digamos que en la distancia, amigos que están en la distancia y debe ser considerado como algo que así es. Amigos que en cualquier momento nosotros nos podemos comunicar, aunque nos hayamos alejado un poco hace tiempo de esos amigos, pero de todos modos, ¿dónde están quedando las amistades con las que nos abrazamos, con las que salíamos a jugar, con las que vamos a jugar fútbol? Hoy en día, incluso el fútbol, nosotros pasábamos, yo recuerdo, nosotros pasábamos un sábado entero jugando fútbol con los amigos, hoy en día la pasan, pero digamos que con esto que llamamos la generación pulgarcito, que es la habilidad que tienen para manejar los pulgares y estar chateando todo el tiempo y para los juegos, digamos, electrónicos, porque son muy hábiles para eso, pero entonces mira que se está reduciendo la actividad física prácticamente a este movimiento y dónde está todo ese ejercicio físico que hacíamos nosotros, o que yo recuerdo que hacíamos mucho nosotros con nuestros amigos. Ah, bueno, el COVID-19, mira que la pandemia termina llegando para fortalecer las redes sociales, porque con la pandemia sí que nos tocó a todos y de todas las maneras y en todos los sectores, en los sectores educativos, en lo político, en lo religioso, a todo el mundo le tocó volcarse hacia la virtualidad. Y entonces las redes sociales tomaron mucha más fuerza. Es más, hoy en día es casi que hasta complicado poder uno conectarse, porque todo el mundo está conectado, porque es la única manera. Y en los primeros meses, en los primeros meses de esta pandemia, cuando realmente hubo un confinamiento total, era la única manera de encontrarnos con nuestros amigos, era la única manera de que el profesor nos diera, digamos, la información, era la única manera de entrar en contacto. Entonces, mire, que en un momento tan difícil como es la llegada de esta crisis, de alguna manera, creo yo, habría que considerar la importancia o el papel relevante que jugaron las redes de comunicación para, digamos, sobrevivir a esa situación, a ese momento, a esa dificultad. Bueno, digamos que eso es más o menos lo que hago es adelantarme un poco, o sea, que la diapositiva me sirva más como una guía para no perderme en el ejercicio y no perder el hilo conductor de lo que estoy tratando de transmitirles. Entonces, definitivamente la pandemia llega y fortalece. Veamos este otro videito, si el tiempo nos permite. Y seguimos entonces. La internet ha traído consigo una serie de herramientas que facilitan la generación de contenidos y la interacción entre los usuarios. Una de ellas son las redes sociales. Actualmente, las redes sociales se han convertido en espacios claves para la difusión y el posicionamiento de diversos temas, permitiendo la participación directa del público, compartir conocimientos y movilizarse de forma inmediata. Según estudios en Honduras, existe un promedio de 2.045.844 usuarios, 29.21% de la población. Tiene acceso a internet y el 19.39% posee una computadora. 2.500.000 dispositivos móviles están conectados a Facebook. El 7.5% del promedio total lo usan para fines de negocios empresariales. Asimismo, estadísticas en cuanto a la utilización de las redes sociales revelan que las de mayor penetración son Facebook con 1.213.800 suscriptores, es decir, un 98%. Twitter con 67% Y Google con 53% Y Google con 53% Y Google con 53% Del 16 al 24 de octubre Este año tu casa será el escenario Transmitiremos vía Facebook Live, Instagram y Youtube Y a través de la página de la Alcaldía del Carmen de Vioral Antioquia y el Instituto de Cultura También a través de las páginas de nuestros aliados e invitados No lo olvides Del 16 al 24 de octubre Te esperamos Cerramos con esos dos videitos Pero que nos muestran la importancia de las redes sociales No podemos ser ni del todo negativos Ni tampoco dejarnos llevar Y que el mayor parte de nuestro tiempo la ocupen las redes sociales Pero indudablemente es una herramienta útil Lo vemos, el tercer festival de la memoria Chatarra de la Mancha que los estamos invitando nuevamente Se hará totalmente virtual y a través de nuestras redes Instagram, Youtube, Facebook Entonces estamos también otros conectándonos Para poder darle vida a este tercer festival de la memoria Chatarra de la Mancha Yo con eso los dejo Muchas gracias Me alegra mucho haberlos vuelto a saludar Por verlos en la distancia Los dejo con el profesor Robinson Y que pasen un buen día Bueno, muchas gracias profe Un tema muy interesante que debemos estar analizando Y ser conscientes mucho como los manejamos Entonces el reto de hoy se los vamos a proponer un poco más Más personal, más analítico y es En casi todos los celulares que tienen ya Es posible mirar las estadísticas de cuánto Ha invertido uno por día en redes sociales Entonces el reto es que se metan a las estadísticas del celular Miren, Facebook, 12 horas Entonces miren si 12 horas al día Si 10 horas al día Si es un tiempo razonable O si es importante empezar a considerar Bajar un poco en el uso de esas redes Me parece importante Esas estadísticas que le saca el celular Porque a mí me pasa Casi siempre cuando las miro Yo digo Y cuando se me fue tanto tiempo en eso Yo creí que yo estaba usando media hora no más O una hora no más al día Y eso le saca a uno un listado así grande Entonces el reto Que les proponemos para hoy Es un reto más personal Si quieren pues nos cuentan Cómo les fue con eso Nos mandan un video Ya saben en forma vertical Y nos cuentan cómo les fue Pero sobre todo es para que ustedes lo analicen Vertical no, perdón Es horizontal Un video en forma horizontal Grabado con el celular de forma horizontal Listo Vamos llegando para hoy al final En la semana del 26 les vamos anunciando Vamos a tener unos programas especiales Porque es la semana de la discapacidad Y también la semana Con unos programas para primera infancia Entonces vamos a tener unas modificaciones Que les vamos a ir informando Listo Listo Entonces Para que estén pendientes Ya saben que la próxima semana Vamos La próxima semana vamos con la Parte de nutrición, salud Y ciencias naturales Serían las temáticas que corresponden El jueves vamos a tener un Programa especial En cuanto a la clase Nos van a dar una charla Un poco diferente Para que la La vayan Se vayan preparando Listo Eh Recuerden El saludo El 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 Los saludos Y los retos Y los talentos A la línea de whatsapp 3 3 12 Se me olvidó 3 3 12 7 49 34 58 También los comentarios En el facebook Recuerden mañana A las 9 de la mañana Eh Simulacro para el examen De la universidad de Antioquia Son 80 preguntas Tres horas para realizar Eh Para que se conecten A las 9 Y hagan el simulacro Ya Los agradecimientos de siempre Al comité De comunicaciones Docente Que ha estado pendiente Pues de todo este proceso A todos los profes Que nos han acompañado Eh El apoyo que ha habido De la alcaldía Y aquí en Vioral Esto es un chorrero de gente En el máster Están Por allá En la parte técnica ¿Cómo? Alias Joroba Bueno No sé cuál será Pero están Hernán Está Wilfredo Está Ana Valeria también Que es la comunicadora Que nos está acompañando Con el proceso Y en las cámaras Han estado Oquendo Felipe Juan José Paola Para agradecerles también a ellos Que son los que hacen posible Pues que el programa salga Listo Entonces nos vemos El lunes Con la semana de la salud La nutrición Y las ciencias naturales Que nos vaya muy bien Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!